Los Juegos Panamericanos 2027, pues ya se inician obviamente las coordinaciones por parte del Comité Olímpico Peruano. La información amplía, Fiorella Ramírez. Fiorella, adelante. Buenas tardes. Todo esté listo para los Juegos Panamericanos, se van a realizar en nuestro país en el 2027. Ya han iniciado y vamos a conversar con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Mayari. Bienvenido a RPP Noticias. ¿Cómo va el avance de esas coordinaciones? Positivas. Hoy en la mañana estuvimos en el Parlamento de la República con el señor presidente del Congreso a efectos de buscar declarar mediante una ley de interés nacional la realización y organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos desde el 2027. Asimismo, estamos coordinando con legado los elementos técnicos propios del desarrollo de este mega evento deportivo. Estamos a la espera del inicio de las coordinaciones con Panam Sports para la negociación del contrato. Asimismo, queda pendiente de varias coordinaciones con la Municipalidad de Lima y, por supuesto, con las Federaciones Deportivas Nacionales a efectos de ver cómo se va trabajando el programa deportivo en el marco de sus regulaciones. Un tema muy importante, si me permiten resaltar, es que también está, como lo mencionó el director delegado, están iniciando las coordinaciones con Contraloría para el correcto control y transparencia en el uso de los fondos públicos. En el caso del Comité Olímpico Peruano, no vamos a manejar fondos públicos, ni los vamos a administrar, ni tener injerencia. No es nuestro interés, nunca lo ha sido y esperamos que tampoco lo sea, porque finalmente nuestro único objetivo son los deportistas y trabajar de la mano con ellos. ¿Y referente a la infraestructura? ¿Estamos listos en ese sentido o qué faltaría? Sobre infraestructura, contamos con toda la infraestructura necesaria. Sin embargo, se propone construir cinco torres adicionales al interior de la vía panamericana ya existente. Estas cinco torres tendrán 10 pisos cada una. Se busca también no hacer el remo en Huacho, sino en la punta, en el Callao, con una pista de remo que debería estar finalizada para finales o mediados del próximo año. Asimismo, una modalidad de canotaje en el centro acuático ubicado en la región Callao. Y también tenemos que trabajar con las Federaciones Deportivas Nacionales, ese efecto si tuviera que hacer alguna precisión en cuanto a un upgrade tecnológico en alguna de sus sedes. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Recordemos que, digamos, que se realicen estas actividades deportivas en nuestro país es bastante importante. Y si hablamos en el aspecto económico, de acuerdo a la Cámara Nacional de Turismo, se ha hecho un cálculo de aproximadamente 175 mil extranjeros que podrían venir a nuestro país en el marco de estas actividades deportivas. Directo en directo, RPP Noticias.